Hola, ¿qué onda Enrique? ¿Cómo estás? Bien, qué buena onda, no manches, cuéntame qué es de tu vida, cabrón. ¿Cómo está tu hija? Pues de maravilla, ya sabes cómo es. Después de haber hecho una entrevista para un trabajo, la han cogido. La cogieron inmediatamente. Y no solo eso, a las dos semanas ya la habían subido de puesto. ¡Órale! De administrativa pasó a ejecutiva. Y también aumentaron el sueldo como al triple. No manches. ¿Sí? No solo eso, le dieron un auto de la empresa. El jefe le compró un auto. Sí. Y ahorita está pensando en comprarle un departamento para que esté más cerca de ahí de la empresa, para que no tenga, tú sabes, que ir y venir tan lejos. ¿Y la tuya? Hola, mía, igual, muy bien. Igual de puta, pero con menos suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!